No vale nada, dan saque de puerta Mi hermano pequeño Cógele, cógele, cógele en directo Cógele, 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 tala, porfa Encarna de noche Cógele, cógele Espera, habla con él, habla con él, habla con él ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias A ver, dime Me están cantando el cumpleaños ahora No hablo Mi sobrina, mi hermano Mi cuñada me está encantando el cumpleaños Estaban escuchando No le digas de qué trabajas Entiendo que ¿Creen que estás en casa? Pregúntale, estoy aquí en casa Muchas gracias Un beso Estoy en directo en el partido En Carrusel Deportivo Y habéis salido Bueno, un beso muy grande para todos Gracias por escuchar Un aplauso para la familia de Taladera El pequeño siempre fue así Claro que sí, hombre Claro que sí A partir de hoy no escucha a Carrusel A ver si va a tener que saber que está trabajando Taladera ¿Qué tal bien? Mi hermano Es que mi hermano pequeño no sabrá ni que hay fútbol Qué grande Unos momentos después Con los Galaguer la mata con el pecho Se equivoca Aunque va a llegar la pelota Rodrigo Depol Ahí va el campeón del mundo La pone carga otra vez La suerte Robin Delormand No llega Directamente fuera Habrá saque de puerta para el Valencia Con más que esté jugando en el interior izquierdo Ya se ve que Simeone utiliza a Galaguer Un poco como en la última etapa Pero otra vez más Otra vez más Dale, coge el otro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El mediano El mediano No, el capullo Iturralde Contesta bien, hombre Es que no se le ocurre una idea buena La coge 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 la co